Muchas gracias por su sintonía, amigos. Hoy estamos hablando sobre empresas familiares y vamos a conocer algunas de ellas que hoy invitamos para conocer un poquito de su historia, qué dificultades han tenido, cómo les ha ido, cómo se han enfocado, si les ha habido problemas, cómo los han resuelto, etcétera. Y una de ellas es Superbingo. Me acompaña Giovanni Mazariegos, quien está a cargo ahora de Superbingo después de que tu papá lo fundó, ¿cierto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Tuti, gracias por el espacio. Un placer, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Vamos a jugar bingo? Vamos a jugar bingo, sí. Ah, va, perfecto, ya. Entonces ya puedo seguir con la entrevista. Giovanni, cuéntanos, hace 20 años empieza tu papá con esta idea de, bueno, abre el bingo, funda el bingo. Bueno, él empezó mucho antes. Ajá. Él empezó mucho antes. Yo ya tengo 20 años de manejar la propia, ¿verdad? Ah, ok. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa entonces? La empresa llevará unos 35 años. O más, o más. La verdad no tengo el dato exacto. Sí, 35 años. ¿Cómo fue el cambio de tu papá a ti? Pues fue una, fue una, tuvimos que, yo empecé como servicios a domicilio. Ajá. Él tenía un local de bingos donde hacían sesiones de bingo todos los días. Ajá. Entonces yo lo agarré como a domicilio porque vi la oportunidad de negocio en el, en el que uno quiere hacer un evento en un hotel, en una iglesia, en un colegio. Entonces ahí fue donde entré yo a decirme, bueno, yo no quiero estar fijo, sino quiero ir a domicilio. Y así fue como empezamos a, a trabajar los eventos de bingo. Fue como una, eh, idea extra, algo extra que aportaba al, al negocio. Correcto. Y en qué momento tu papá dice, ya te quedas tú. Bueno, él, 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 él me dijo, mira yo no tengo tiempo para, para dedicarme a hacer eventos a domicilio. Bueno, entonces, eh, dale, dale, agarrar las ideas, ya sabes el conocimiento, ya tenés cómo hacerlo, dale adelante, ¿verdad? Entonces me apoyo bastante y mis, ahí entraron mis hermanos también, entraron mis hermanos a, a, a batear, ¿verdad? Porque también, eh, ellos me han apoyado bastante, me han apoyado bastante, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Tres. ¿Y cómo ha sido el ponerse de acuerdo, el tomar decisiones? ¿Qué pasó con el local? Ok, bueno, el, el local ya, ya no, ya no funciona, ¿verdad? Eh, bueno, por la situación económica del país, yo creo que eso ya fue mi hermano bastante y también por la inseguridad. Bueno, entonces te cuento que con mis hermanos se fue bien fácil, fue bien fácil trabajar. Yo aprendí mi hermano mayor, que se llama William, el profesionalismo. Es bien profesional, él es bien centrado en lo que hace, le gusta hacer las cosas bien. Y mi hermano pequeño, que es Oliver, eh, él siempre está disponible. Él siempre está disponible y le, y le gusta, le gusta estar haciendo eventos. Entonces es bien fácil manejar ese sentido. Casi nunca hemos tenido problemas con, con eso sí, hemos tenido varios, algunos problemitas, pero casi siempre es, es llevadera la, la situación. Es fácil de resolverlo entre ustedes, entonces. Es fácil de resolverlo. Sí. Según lo que escuchaste en el bloque anterior, que hablábamos con Chepe un poquito de algunos parámetros, de algunas cosas que él como profesional recomienda, que se llevan a cabo en, en empresas familiares, por ejemplo, lo de la junta directiva, lo de los sueldos, todo esto. ¿Cómo, cómo ves o cómo evalúas tu empresa en comparación con lo poco que hablamos del asunto? Bueno, yo creo que es bien importante ese punto. Eh, no tenemos una junta directiva, sino, ahorita todos, todos me dicen el jefe a mí. Ok. Entonces, eh, pero sí, yo creo que es bien importante enmarcarlo y, y no, no ser solo uno, sino tener un equipo de trabajo, ¿verdad? Para tomar decisiones y poder ir creciendo, que eso es lo más importante, creo yo. ¿Y lo han logrado o se han logrado enfocar bien para ir creciendo en...? Sí, miren, es que, eh, antes empezamos con bingos, ahora ya tenemos, eh, eventos de carioqués, tenemos la disco, tenemos alquileres de audiovisuales, o sea, ya tenemos una, una gama mucho más extensa en lo que son eventos, ¿verdad? Ok, perfecto. Eh, ¿qué crees tú que ha sido el momento más difícil en la historia de la empresa? Wow, bueno, primero fue cuando mi hermano mayor se fue de, de Guatemala, él está viviendo en Estados Unidos, ok. Entonces, él era un apoyo importantísimo para mí, importantísimo, ese fue tal vez el, 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 el problema más, el momento más complicado. Como que se hubieran quedado sin una pata a la mesa, digamos. Sí, exactamente. Ok. ¿Y cómo lo solventaron? Bueno, entonces, eh, le dije a mi hermano menor que tenía que, tenía que echarme más la, 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 la ayuda, que me tenía que ayudar mucho más, y actualmente ahorita ya somos ocho personas las que trabajamos los eventos, tengo ayuda de buenos amigos, buenos elementos, que yo, yo los llamo primos, pero, eh, sin ellos ahorita no, 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 no pudiéramos caminar. ¿No son parte de la familia todos? No son parte de la familia todos. Ok, bueno, interesante. Te agradezco por contarnos un poquitito de, de su historia, interioridades, a lo mejor de la empresa. Muchas gracias. Sí, eh, y yo tomé tu palabra y vamos a jugar bingo, ¿te parece? Vamos a jugar bingo. Vamos a jugar bingo, entonces. Usted también puede jugar con nosotros. Vente, vente, vente. Ok. Ok, ven. ¿Tienes alguna experiencia pendiente que quieras vivir? Un show con Tuti te lo quiere realizar. Escríbenos a unshowcontuti.com. Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Bueno, ya listos para jugar bingo. Gracias, Giovanni, por estar con nosotros. Y traernos esta. Melanie y Marlon nos acompañan, productores de un show con Tuti. ¿Listos, chicos? Sí. ¿Cómo vamos a jugar, Giovanni? Bueno, vamos a jugar a las cuatro esquinas. La forma más rápida de juego es las cuatro esquinitas. Ok. Un número en cada esquina del cartón, ¿verdad? Muy bien. Ok, buena suerte. A ver quién es el suertudo hoy. ¿Y qué hay de premio? Bueno, el primer número, O70. Siete, cero. Oye, ya va marcando, ya va marcando. B, catorce. No. B, catorce. No, nada, nada. Un poco. Sí, uno. Aúna. No, basta una. O, setenta y cinco. Siete, cinco. Vamos siguiendo, vamos sacando la siguiente movilita. B, tres. ¡Bingo! 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 ¡No son cuatro! ¡No son cuatro! ¡Bingo! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! Muchísimas gracias, Giovanni. Y ganó, cabalme. Sí. Parece arreglado, pero les prometo que no fue arreglado. Se los prometo. Dios es la suerte. ¿Le quieres celebrar el cumpleaños a un ser querido? Conspiremos juntos para sorprenderlo. Escríbenos a unshowcontuti.com Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Bueno, ya de vuelta en nuestro set central después de jugar bingo. Ahora vamos a tomarnos muchas fotos. Porque me da mucho gusto presentarles a ustedes a Negocios Fotográficos. Les voy a presentar a quien fundó este negocio. Es don Gustavo Escobar, propietario y el papá también de una familia muy linda. Bienvenido, don Gustavo. ¿Cómo estás? Así es. Gracias por invitarnos. Muy amable. Un placer tenernos aquí con nosotros. También les presento a Mirna de Prado. Ella es hija de don Gustavo. ¿Cómo está? Mirna, bienvenida. Gracias por invitarnos. Muy amable. Gracias. También nos acompaña Astrid Escobar. Ella también es hija de don Gustavo. ¿Cómo estás, Astrid? Bien, gracias. Muchas gracias, igual, por invitarnos. Muchas gracias por estar aquí. Y nos acompaña Steven Prado. Ya es tercera generación. Él es el nieto. ¿Cómo estás, Steven? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy amable. Sí. Bueno, interesante. Ya oyó las estadísticas, don Gustavo, la cantidad de empresas que llegan a la tercera generación y usted va bien. Ya ve, y aquí está el nieto. Ahí está, ya siguiendo. Bueno, cuénteme un poquito de la historia de negocios fotográficos. ¿Por qué empieza usted con lo de la fotografía? Pues, como le decía, yo me dedicaba antes a lo que era ventas, llegué a ser gerente de ventas, pero me llamaba la atención la fotografía. Entonces, compré una cámara pequeña, que le estoy contando, hace 40 años, me costó 60 quetzales. Y era carísimo. Y era carísimo ese tiempo. Y después ya fui comprando otra mejor, ¿verdad? Y seguimos comprando, mejorando las cámaras, ¿verdad? Y espero en ese tiempo las cámaras eran de rollo, ¿verdad? Claro. Sí. El revelado era diferente. Era completamente diferente. Sí, 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 sí. Pero fuimos progresando y ya entonces nos llamó la atención y ya a trabajar lo que es el paquete escolar, que es lo que estamos trabajando ahorita y todos los cubrimos lo que es el evento social. Eventos, claro. Y en la pequeña empresa que tengo hay cinco fotógrafos, ¿verdad? Y asesores está él y ella está en el departamento administrativo y en edición y así ya, ¿verdad? Ah, muy bien. Es lo que edita todo. Mirna, cuénteme un poquito en qué momento usted empieza a ser parte del negocio de su papá. Pues yo empecé cuando solo me gradué y empecé a trabajar con mi papá. ¿Con los 17, 18 años? A los 18 años. Ajá, me gradué y todo. Y la finalidad era eso, ¿verdad? No ser una carrera demasiado larga para poder trabajar con mi papá. De ahí hasta el momento estoy trabajando en el departamento de administración, ¿verdad? Que ahí lo que se hace es que yo me toca que hacer citas, ¿verdad? Con los colegios o los eventos, ¿verdad? Que hay que hacer. Y aparte, después del proceso de la editada, cuando ya salen las fotos y todo, me toca que empacarlas, ¿verdad? Y ver que todo vaya completo por grado. Claro. Que es lo más importante. Y ya después lo que es la entrega, ¿verdad? Que es lo que ya se lleva al colegio. Bueno, sí, porque aquí también hay producción, ¿cierto? Sí. El producto, hay que cuidarlo y además también me imagino que tienen proveedores, que sí, los cartoncitos, que sí, no sé qué, un montón de cosas. Ahora, Astrid, cuéntame un poquito cómo fue, porque en esto me queda clarísimo y todos lo entenderemos en el momento en el que don Gustavo nos dice que primero con rollo y la cámara y el revelado, esto tuvo que cambiar. Ahora todo es digital. ¿Cómo fue esa transición dentro del negocio? Bueno, pues sí, fue un poquito complicado, ¿verdad? Porque se empezó a ver, ¿verdad? Que había competencia de varios lugares. Entonces, ya se empezó a ver todo ese tipo de lo que era de rollo para lo digital. Sí costó un poquito porque la adaptación y el cambio fue bastante rápido. Entonces, sí costó bastante. Pero, sin embargo, nos fuimos adaptando. Muchos de los equipos que nosotros utilizamos, pues no son comprados aquí, sino son comprados en el extranjero. Entonces, esa parte, ir a buscar cómo utilizarlos, eso también costó bastante. Sin embargo, ahora hemos ido tratando de ir evolucionando cada vez más conforme a la tecnología. ¿Cómo le fue a usted con las cámaras, ahora las digitales? Ahora ya las maneja usted de ida y vuelta, ¿pero al principio? Pues al principio me costó porque tenía que leer bien los programas, ¿verdad? Porque como tienen su... Tienen muchas funciones. Muchas funciones. Sí. Y más que todo esto que estamos usando, ya también cómo usar los flashes digitales. Incluso la planta digital que se ve al principio hay que saberla usar. Pero todo se prende. Y eso es lo bueno, y esa es la actitud. Ahora yo quiero hablar contigo, Steven, un poquito para que nos cuentes por qué decides tú también entrar en el negocio. ¿Te llamaba la atención siempre la fotografía también? Pues yo como estudio en fin de semana, entre semana ayudaba a mi tía o a mi abuelo a acompañarlos a los colegios, ¿verdad? Ajá. Y poco a poco pude ahí, ¿cómo se podría decir? Involucrándote. Ajá, involucrándote más y más, porque a mí en lo personal me encanta la fotografía. Ahí por todos lados ando tomando fotos, de verdad, con mi celular ahí. Bueno, y ahora que es tan fácil hacerlo también. Ahora, Mirna, ¿qué dificultades han tenido como familia a la hora de hacer que el negocio permanezca y crezca? Porque no solamente que permanezca, sino que crezca, que siga rindiendo buenos frutos. Bueno, pues la verdad es que como se mencionó más un poquito adelante, ¿verdad? Cuando uno trabaja en familia, la adaptación, ¿verdad? Más cuando, en mi caso, ¿verdad? Yo después tuve familia y todo, pero uno la va venciendo esas dificultades, ¿verdad? Y la verdad es que sí, la ayuda de todos, poniendo un granito de arena a todos, ha ido creciendo la empresa, ¿verdad? Es difícil, don Gustavo, el poder señalar errores de trabajo y luego que no se pasen a, como decía nuestro experto, después al comedor, después al dormitorio, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es un poco difícil porque a veces organizarnos en los horarios, a veces cuesta un poquito. Pero hemos tratado de que cada uno cumpla con su asignación, en el caso de empaque, le pasamos allá todo el material y tiene que empacarlo hasta el día porque tal día se va a entregar. Claro, claro. Entonces ha sido un poquito difícil. Tienen como muy bien definidas sus atribuciones, entonces. Sí, así es, exacto. Ok, perfecto. ¿Qué recomendación le darías tú a las personas que están empezando una empresa familiar según la experiencia que ustedes han tenido? Bueno, principalmente la organización, la organización interna, como hay confianza, entonces a veces no hay límites, ¿verdad? Es fácil decirle a tu papá, no papá, si no son las cosas. Exacto, ese es el problema, porque a veces por la confianza que uno tiene, uno podría decir, se lo voy a decir bien rápido, pero a veces cuesta porque a veces uno no sabe cómo decirlo, ¿verdad? Porque, ay, me da pena, no, mejor lo dejo así, ¿verdad? Algunas veces hay otras cosas que, por ejemplo, por lo mismo de la tecnología, nos va costando bastante, por el hecho de que uno tiene que venir y decirle, no, papá, fíjate que yo sé una mejor manera, ¿qué te parece de esa manera? Entonces, esa adaptación es excelente, pero siempre platicándolo antes, ¿verdad? Porque como por el trabajo que es en colegios, no podemos estar probando ahí cuando ya tenemos una fila de niños, ¿verdad? Claro, no, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizarnos, principalmente la organización. La organización, es importantísimo. Gustavo, le quiero agradecer estar hoy en nuestro programa, les pido a todos que se queden, por favor, porque ya más adelante vamos a hacer una especie como de consultorio, quisiera que de alguna manera esas preguntas que ustedes han tenido, que en este momento a lo mejor y les llama la atención, se la puedan plantear al experto que hoy nos acompaña, Chepe Ascoli. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más.